Porque en esta ocasión usted pagó su boletita y nos vamos a desquitar bailando ¡Vamos a bailar nos dice! ¡Vamos a bailar sabroso al tema! ¡Lo del mundo bailando! Desde la ciudad de los vientos, desde Chicago, Illinois, DJ Excess Quiero saber más, si me gusta, 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 se dice que eres la paz Que bonitos faffles Un malo y que todas te celan Para Ricardo López esa noche Un dulce El sonido de su dor Sabe la tentación Ella no crea en el amor Hoy tenemos un lleno total aquí en Teterita La tentación no se deja engañar No tampoco enamorar Ella no cree en el amor Víctima de la traición La cumbia medusa Tanta es su belleza Un hija inmensa Esta noche bailadas Rosadas Rumbradas Ay mi griega prohibida Medusa Medusa Ella es la seducción Llosa de la tentación Ella no crea en el amor Víctima de la pasión No se deja engañar Es así como no verme en la cosa Mi compadre El famoso Libus Escucha mi ritmo suave Y desde la ciudad de los vientos Desde Chicago DJ Excess Vamos dice Sonido Rey del Barrio Dios sabe la tentación Ella no crea en el amor Líctima de la pasión No se deja de engordar Ni tampoco el amor Y se lucha el sonido de su ignor Tiene el amor Líctima de la pasión Vale con rima y con sabor Venga para mi parientito Para el gordito Las micheladas la bomba eh Como dice Sigue el servicio de cantina El servicio de barra ya en la entrada Dime el somenés Ahí nada más Chulada de tema Que bonito Listo complacido mi gente Dios me necesita Gracias